qué pasa boleros soy killer y estamos de vuelta con el blog del killer hoy vamos a dar el tema que el amigo pro blaster s b e no dijo me comentó que tratara en el anterior blog número 50 en el que donde os comenté que si queréis que hable sobre algún tema en concreto en mi blog pues lo comentéis y el comentario más votado y que tenga más digamos más vota a favor porque quieran que hable ese tema pues lo hablaré en el siguiente blog el último blog donde salió pues fue el de aquí lo tenéis vale que decía lo siguiente como joven adulto me gustaría saber qué opinas al respecto sobre formar una familia o estar en una relación seria formal compaginarlo tu vida compaginarlo con tu vida social y privada con esta plataforma y demás cosas como el hecho de levear en ion ahora sí sigo viendo el vídeo bueno amigo pro blaster a ver que se vea ahora se ve bueno os diré sobre el tema de formar una familia y demás yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho el hecho de formar una familia es una persona que bueno nunca me ha gustado estar solo aunque a veces está solo o a veces necesitamos estar solo pero me ha gustado lo que es estar con alguien es un error muy común hoy en día el hecho de estar de tener miedo a estar solo o forzar la situación es y forzar a estar con alguien no es bueno por un lado ni tampoco es malo pero bueno son temas aparte del hecho de forzar ese tema o querer buscar novia o formar una familia formar una familia para mí siempre me ha gustado siempre ha sido mi idea y claro lo ideal para formar una familia es encontrar esa persona ideal para ti que sin que se compagine a tu lado no tiene por qué ser una media naranja yo las relaciones no la veo como una no lo veo como una media naranja la veo como dos piezas de puzzle si doy cuenta dos piezas de puzzle pueden ser muy distintas pero encajaran entre ellas yo por ejemplo carayina no compartimos nuestro gusto al 100% lo mismo si no das a elegir entre 10 cosas mismo coincidimos entre o cuatro pero compaginamos bien es decir a pesar de no ser idénticos en gustos y en forma de ser bueno en forma de ser sí porque estamos los coperdidos pero en gusto no lo compaginamos digamos que nos adaptamos el uno al otro es lo mejor en una relación y para formar una familia sobre el tema que me dice de mi vida social y privada en esta plataforma pues bueno hay que llevarlo siempre como diría yo esto por ejemplo no me gusta hablar de mi vida en esta plataforma hasta cierto punto yo abiertamente puedo hablar de mi gusto de lo que trabajo de lo que no me gustaría hacer en un futuro de mi miedo pero más normal si me pregunta yo qué sé qué cosas de mi vida privada hasta cierto punto de que tenga que ver con mi familia o algo así pues habrá cosas que digas pues mira pues no hay stop porque son mis amigos íntimos y aún así no le cuento todo es como todo es normal no yo estuve no es una plataforma para hablar de cierta cosa aunque mucho la hagan aunque mucho la hagan por el tema de llamar la atención o o que es llamar la atención que también hay otro tema aparte que algún día quiero tratar como sabe cómo ha cambiado todo con el tema ese pero yo creo que que compagino bien mi vida familiar con youtube y jugar a juegos hay aún por ejemplo como todas las parejas pues tenemos que tener nuestro sitio si tenemos que tener nuestro nuestro lugar para nosotros mismos si yo puedo estar con mi mujer todo el día pero tengo mi hobby también me gustaría a mí coger y echarme mi orilla jugando al ordenador de hecho muchas veces digo digo que voy a grabar algo para ello os voy a grabar algo para acá no os voy a hacer un directo busco siempre la hora que yo sepa que ella también tiene su cosa en su tarea para ayudar yo a hacer eso ojo su tarea no quiere decir que ella se encargue de hacer la casa y luego yo me esté tocando la barriga no la tarea de la casa la compartimos pero por ejemplo si ahora ella por ejemplo tiene que estudiar porque hace curso como todo el mundo tiene que ponerse a estudiar pues yo en vez de estarla mirándola o me vengo aquí a mi ordenador y me pongo a hacer mi cosa me pongo con mi página web me pongo a dibujar o me pongo a buscar todo empleo o me pongo a grabar algo me hago un directo de hecho ahora última vez o el de última la habéis visto aquí en el fondo que se pone aquí en esta en esta silla aquí si ponéis con su portátil a estudiar y demás eso por lo tanto va a cambiar porque voy a poner un croma ya pensado como voy a poner el croma vale porque voy a empezar también a darle caña a mi segundo canal de tutoriales de youtube y diseño gráfico lo quiero tengo esa pilla clavada y quiero hacerlo sea tenga visita no quiero hacerlo porque me gusta enseñar y yo con gallo ya me quedo corto con ello me quedo corto porque ni soy el pero de los más pro admito que hay canales con menos suscriptores y saben más que yo no es el hecho de que sea malicto ni son malicto ni son más tontos el hecho de que ellos invierten más tiempo en ION y al invertir más tiempo en ION aprenden más que yo yo soy yo me considero un youtuber de ION hago guía de ION para novatos a veces cuando me entero de algo o aprendo alguna cosa pues intento enseñarla pero claro ahí vienen también el otro factor si eres un pro si te sabes todo de ION no va a entrar a mi canal a no sé que sea para corregirme o jatearme que yo la crítica constructiva la admito muy bien pero el que llega insultando o al señor tonto lo silencio al canal y a toma por culo porque quiero tener a un tío ahí haciendo el parguela pues lo borro y a leche pero sin irme mucho del tema que me ha comentado el amigo problaster yo lo llevo bien la verdad evito mucho evito mucha gente que no lleva bien el tema ese o que tienen pareja y pasan todo el día con el ordenador y grabando en vez de estar con su pareja hay que tener tiempo para todo en esta vida hay que tener tiempo para todo hay que saber las prioridades que es lo más importante pero para mí lo más importante de mi familia no grabar en youtube me duele porque es una cosa que tengo ahí hecha es una empresa creada por así decirlo es un que lleva ya su año aquí y no me gustaría dejarlo al igual que mi canal de twitch no me gustaría dejarlo intento hacer directo por ahí porque el tema de bueno ya que lo tengo tengo muchos seguidores pues eso para que al final de cada momento que quieres hacer tanta cosa que te falta tiempo y hay que dedicar tiempo a todo lo suyo sería y es normal si yo me el canal me fuera muy bien y ganara con el canal como para vivir o como por lo menos para pagar lo mínimo y poder dedicarme a otra cosa pues mira invertiría más tiempo en el canal tengo muchos planes para el canal que no he llevado a cabo tanto porque ya he intentado hacerlo y evito que no tenía éxito como que como por falta de tiempo y motivación por miedo a dedicar el tiempo a eso en el canal y que luego nadie la apoye por ejemplo como traer juegos de otro tipo si yo subo juegos de otro tipo nadie va a verlo porque mi canal el interés es a yo y tera que hay que decirlo por eso no sé si responde bien a tu pregunta probarte pero ya te digo yo lo llevo bien yo compagino bien mi vida social y privada con youtube y jugar a yo carasina me apoya le gusta mucho cuando le hablo de trama de esto de hecho no juega conmigo porque su portátil va fatal a ellos le va fatal y no puede jugar algún día que podamos tener otro portátil para ella jugará conmigo pero es lo que hay si yo miro al frente pero es que estoy nada más que enviando aquí cosas de me ponerme todo delante aunque ya digo tarde si no eso si no juega conmigo va por el tema ese y ahora me veo muy azul leche que hago la vale eso es lo mismo pues ya lo digo por eso compaginar la vida con el canal no me está suponiendo ningún problema a ver si me quedo me veo que me siento como que me falta tiempo como que me gustaría como he pasado de como he pasado de estar todos los días grabando o haciendo directo a no hacerlo ahora pero que normal porque lo que importa es lo que importa y como esto no me da de comer si youtube me dirá de comer si twitter me dirá de comer que me encanta que es una cosa que me gusta pues le dedicaría más tiempo haría directo a todos los días de 3 o 4 horas porque es normal si esas 3 o 4 horas me genera un ingreso haciendo un directo de 3 o 4 horas diario me generan un ingreso para vivir pues es obvio que yo me indicaría eso pero actualmente no lo hace tampoco te puedes arriesgar a eso no puedes decir no puedes coger y decir mira voy a tirarme un mes porque como es normal esto en una semana no se hace voy a tirarme un mes haciendo directo de a 3 horas en twitch y si al mes luego no ha conseguido nada que hace ha perdido el mes hace falta hace falta trabajar para vivir y una familia no es uno solo la familia es otro individuo hay que pagar casa que pagar luz que pagar factura que pagar muchas cosas y es normal vale hace unos años lo tenía que haber hecho si hace muchos años tenía que haberle dedicado a twitch un mimo muy enorme mucha gana pero también yo soy muy selecto con los juegos en twitch lo que haya fortnite leo legend y algún otro juego yo soy muy selecto lo que habito ganar es con juegos muy selectos que están triunfando bastante juegos retro o juegos que no no tienen nada que ver con lo que están en el top list de twitch y la gente lo ve pero claro es para haber empezado antes no descarto que yo digo que si algún día porque no está aquí mi mujer y puedo aprovechar y hago un directo de 3-4 horas lo hago porque no es gratis el directo por eso amigos y amigas yo digo que si tenéis pensado alguna vez formando familia tenéis pensado alguna vez tenéis novia os gusta algo demás pero claro tenéis vuestra afición que a los videojuegos hay que saber qué es lo que importa los videojuegos están ahí si tenéis pensado crear un canal si crear un canal engancha porque da gustilloso de tener ahí a esa gente que espera que suba algo pero hay que saber qué es lo prioritario y lo prioritario a la familia luego viene el el twitch o youtube y los juegos siempre hay hueco para todo y hay que buscarlo siempre importante buscar hueco para todo y es importante darle prioridad a lo que va a estar ahí a tu lado porque el mismo youtube el día de mañana dice mira pues ya me he cansado borro pero si te casas y tienes hijos no va a decir me he cansado borro porque ya se lo hay pues ya sabes no sé si he respondido a tu pregunta si era una pregunta o si era mi opinión sobre mí no sé pero bueno ya sabéis que si tenía más preguntas intenté hacer un poquito más clarito como ya lo dije o preguntar a qué queráis y si queréis votar ya los comentarios pues de lujo vale como siempre digo ya sabéis es que lo quiero promocionar en todos lados vale como ya sabéis si queréis ser youtuber si tenéis pensado crear un canal o queréis dedicaros al mundo del stream de los streamers de los directos de los libres en twitch ya sabéis que soy diseñador gráfico dibujante y hago trabajos para streamer y actualmente trabajando en la página web que pero abrir la la semana que viene vale me queda una cuanta cosilla pero soy muy muy perfeccionista y tengo que hoy quiero hacerlo bien seguramente la habrá la semana que viene para el 20 para finales de noviembre la habrá pero por eso voy a dejar un vídeo publicitario con lo que yo hago en mi canal de mi canal lo que yo hago en para streamer vale después de eso me despido y bueno y acabamos el vídeo por eso que ya te echan un ojo si no lo habito ya y mismo te gusta y si puede compártelo ahora lea la gente de esto podéis seguirme en mi twitter frank barra bajapa en corvo donde tenía el vídeo para poder retuitear lo y algunos trabajillos mío o el grupo de facebook frank barra en corvo donde ahí tengo todo os voy a compartir el vídeo vale y ya hacéis un ojo y si ya voy a abrir todo el vídeo por acortar y ya está si no pues quedaros hasta el final vale y os saludo así que vamos con el vídeo hey hola eres streamer o creador de contenido o tienes pensado empezar en este maravilloso mundo seguramente necesitas el banner para tus redes sociales como facebook twitter o instagram la yo para tus directos y un sinfín de material gráfico para todo tu contenido pero tranquilo no te preocupes en frank pancuelvo creamos tu iconos para twitch banner para tus redes sociales o vídeos animados para que lo uses en tu canal como más te guste creados con la mayor calidad y siempre súper originales y a tu gusto en frank pancuelvo tienes todo lo que necesitas dibujo diseño gráfico y multimedia recuerda contrata conmigo en frank pancuelvo arroba gmail puntocom y hablamos sin ningún compromiso si aún así necesitas algún trabajo de diseño gráfico o dibujo o edición de vídeo para cualquier otra cosa puedes también contactar conmigo manda un email con tu idea y hablamos bueno yo creo que está claro lo que lo que hago no aparte de slow motion animación y demás eso pues hago dibujo diseño gráfico y edición de vídeo profesional o eso creo yo me considero un profesional en el sector sin más muchas gracias a todo lo que comentaste ahí en el vídeo anterior en el blog aprobate josé eduardo ricardo becerra y jack black world david german black world que se ve que son hermanos algunos esteban pérez y joan villnor gracias por opinar en el antiguo blog vale muchísimas gracias y como siempre digo nos vemos hoy ahora nos vemos en el siguiente de los delquiler gracias y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!